La categoría tiene representación nacional e internacional, y aquellos que asisten a las competencias lo hacen con la misma dedicación y enfoque que cualquier otro competidor. En el video anterior hablamos un poco sobre lo que podemos hacer al finalizar nuestra etapa competitiva, o si no nos gusta tanto la competencia y queremos enfocarnos más en otras áreas. Algunos comentarios hicieron referencia a la continuidad en competencia con la categoría Veteranos, como una manera de seguir luchando con el paso de los años. Hoy en día, la categoría de Veteranos, también conocida en su momento como Master, concierne tanto a hombres como a mujeres mayores de 30 años, de todos los colores de cinturones y todos los niveles de práctica. En los últimos años, esta categoría de edad ha ido creciendo tanto en el ámbito de la competición, así como en el deporte de salud o el deporte de ocio. Esta categoría ha ganado popularidad en todo el mundo, atrayendo tanto a competidores experimentados como a aquellos que regresan al deporte después de una pausa. A medida que los atletas envejecían, se hizo evidente la necesidad de crear una categoría que les permitiera seguir participando en un ambiente competitivo sin enfrentarse a atletas más jóvenes. Esto llevó a la creación de torneos internacionales exclusivos para veteranos regulados por la Federación Internacional de Judo. En sus inicios, el judo era practicado principalmente por adultos y jóvenes. La práctica de los niños solo se desarrolló más tarde bajo la influencia de países europeos como Gran Bretaña, Francia y Alemania. No fue hasta 1999 que se estableció la primera competición internacional de judo para veteranos en Welland, Canadá, cuando una asociación canadiense, la World Masters Association, organizó los primeros campeonatos mundiales. Francia organizó un primer torneo internacional en 2004 en la ciudad de Tours. Dos años más tarde, en 2006, se celebraron los campeonatos del mundo Master y Kata. En el año 2011, la denominación del campeonato cambió a campeonato mundial de judo para veteranos y finalmente se integró plenamente con la Federación Internacional de Judo. Poco a poco, el judo para veteranos se desarrolló en otros continentes y cada año se organizan torneos nacionales e internacionales en todo el mundo. Desde los primeros campeonatos mundiales de veteranos, nuestro país contó con representantes como René Obligado, Diego Bursi, a quien agradezco la información que me brindó, Fabián Lavalle, Jorge Repeto Padre y Ariel Esganga, entre otros. Hoy en día, los veteranos se dividen en varias categorías de edad, generalmente con separación de 5 años. M1 o F1, siendo la M para hombres y la F para mujeres, de 30 a 34. M2 o F2, de 35 a 39 años. M3 o F3, de 40 a 44. M4 o F4, de 45 a 49. M5 o F5, de 50 a 54. M6 o F6, de 55 a 59. M7 o F7, de 60 a 64. M8 o F8, de 65 a 69 años. Y M9 y F9, mayores de 70. Las categorías de peso son las mismas que para las competencias senior. En cuanto al reglamento, las categorías más jóvenes, hasta M6 o F6, cuentan con el mismo tiempo de lucha, golden score y restricciones técnicas que la categoría senior. Y a partir de ahí, hasta las categorías M9 y F9, el tiempo de lucha se reduce, al igual que el golden score, y se restringen, por ejemplo, las técnicas de estrangulación, por cuidado de los competidores. Además de las competencias individuales, también se celebran eventos por equipos para los veteranos, como los torneos de equipos mixtos, que permiten formar grupos por edades y géneros específicos. El calendario de eventos internacionales para veteranos es amplio y variado. Por ejemplo, en 2024, se llevarán a cabo importantes torneos como el Campeonato Mundial de Veteranos en Las Vegas. Los competidores deben cumplir con requisitos médicos rigurosos, que incluyen la presentación de un certificado médico reciente y la firma de un consentimiento de responsabilidad. También, se exige el cumplimiento de los protocolos de evaluación física antes de la participación. Estos torneos suelen tener un ambiente de camaradería, pero mantienen la alta competitividad del judo. El objetivo de estos eventos es añadir valor al judo como un estilo de vida para siempre, reforzando la frase, judo para todos, y creando una plataforma según la cual los practicantes de judo sigan viviendo los principios y la moral enseñados por Shigoro Kano. El resultado esperado es reunir y mantener unida a la familia internacional de veteranos de judo para que compartan experiencias y mantengan vivo el espíritu. Es por eso que los campeonatos suelen llevarse a cabo, en la medida de lo posible, en un complejo turístico o una ciudad que sea un lugar turístico, ya que la ISJTF quiere fusionar el evento de judo con un evento familiar y social. En Argentina, la categoría de veteranos es una de las más activas, desarrollando regularmente campos de entrenamiento para todos los veteranos del país. Hace tiempo se ha demostrado que el ejercicio regular es necesario para una buena calidad de vida. Por lo tanto, la práctica del judo es beneficiosa para este grupo de edad. Ayuda a mantener el sistema cardiovascular, la flexibilidad de las articulaciones, la masa muscular y el control del peso. Practicar en clubes y grupos de veteranos también permite a los judokas mantener relaciones y tener interacción social. Pero esto no quiere decir que solo sea por ocio. La categoría tiene representación nacional e internacional y aquellos que asisten a las competencias lo hacen con la misma dedicación y enfoque que cualquier otro competidor. Por lo tanto, el trabajo técnico debe ser una parte importante para satisfacer las demandas y expectativas de aquellos veteranos que representan a su país. Los veteranos también acuden a estas competencias como una forma de demostrarse a sí mismos que son capaces de superar cualquier expectativa y que el judo nunca termina. Si te interesa este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También, recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno.